Hola, soy Jane, y mi historia es bastante inusual porque trata de una peculiaridad de mi papá. Es difícil de explicar, pero básicamente para mi papá era muy importante que yo fuera una persona independiente. Siempre vio el mundo como un lugar peligroso, así que se sentía obligado a prepararme para cualquier cosa que pudiera ocurrirme en la adultez. Todo comenzó con la muerte de mi mamá cuando yo era muy pequeña. Al principio me enseñaba cosas útiles, como cocinar. Hacia los 10 años ya me había vuelto muy buena y hasta podía preparar platos complejos. Para los 15 ya era capaz de cortar madera, también sabía que era lo mejor que podía hacer en caso de ser acusada en una corte, y qué medicina necesitaba para cualquier tipo de emergencia. No sé si podrías llamarlo sobreprotector porque, ah, ¿no sería lo opuesto? Bueno, en cualquier caso, algo que nunca aprendí fue a conducir. Sabía que me haría falta en algún momento de la vida, pero me resultaba muy estresante. Era pésima detrás del volante porque me ponía muy nerviosa, y estar nerviosa me volvía aún peor. Y luego tenía que aprender todas esas reglas. ¡Ugh! Pero, por supuesto, papá insistió en que era muy importante que supiera conducir en caso de emergencia. A veces nos íbamos a acampar, me encantaba cuando era niña. Ir al bosque y aprender sobre la naturaleza era muy divertido y emocionante. Ahora que tenía que ir a la escuela y a las lecciones de manejo, solo quería relajarme un poco los fines de semana, pero no. Papá insistía en llevarme al bosque para que aprendiera sobre hongos o vallas o serpientes. Así que regresamos al bosque con nuestro auto. Esa vez, papá me quitó el teléfono. Decía que probablemente no lo tendría encima en caso de perderme en el bosque, así que no debía depender de él. Además de ser muy molesto, a veces también llegaba a creer que estaba loco. Por fin llegamos. Estacionamos después de habernos adentrado mucho. Papá comenzó con sus discursos típicos acerca de sobrevivir en la naturaleza, recordar los nombres de los árboles y todo eso. Aún me parecía interesante, pero también quería dormir con desesperación, así que ignoraba mucho lo que decía y asentía como si lo escuchara atentamente. De pronto, papá se tomó el corazón. Uf, dijo. Jane, no me siento muy bien. Estaba muy confundida. Papá caminó hacia el auto. Regresemos a casa, Jane. Ahora sí comenzó a preocuparme. Él entrenaba con frecuencia. Estaba en buena forma. ¿Qué estaba pasando? Se sentó en el asiento del pasajero y dijo, Jane, rápido, necesito una ambulancia. Entré en pánico. Busqué el teléfono. Hasta que, claro, recordé que papá me lo había quitado. Le pregunté varias veces, ¿qué debo hacer, papá? ¿Qué debo hacer? Sus ojos estaban cerrados y lo único que dijo fue, conduce. Yo no dejaba de repetir, oh, no. Odiaba conducir y no era muy buena y el auto de papá era mucho más grande que el de mi instructor. Pero no tenía otra elección. Me senté en el asiento del conductor, pisé los pedales, me aseguré de que todo estuviera en orden. Y llena de nervios, intenté encender el auto. Una vez, dos veces, hasta que por fin encendió al tercer intento. Pero siempre había sido muy mal a la hora de hacer que avance. Soté el embrague muy suavemente y pisé el acelerador al mismo tiempo que el auto se apagaba. Así que tuve que comenzar de cero. Todo mi cuerpo temblaba y yo fallaba una y otra vez. Mi corazón latía a toda velocidad. Sabía que si no lo lograba mi papá, ¿moriría? Ya estaba inconsciente. Tenía que lograrlo. Por fin lo conseguí. Comenzamos a movernos, pero me resultaba muy difícil avanzar por el camino de tierra. Era irregular y estrecho, así que no podía ir demasiado rápido. Papá se quejaba más y más. A pesar del pánico, no podía detenerme. Tuve que recordar el camino de regreso a la ciudad. El bosque era enorme y había pocos caminos. No podía fallar. Debía ignorar mis deseos de detenerme y llorar. Y por fin lo logré. Llegué al camino pavimentado. Detuve el auto con torpeza e intenté detener a cualquiera que pasara para que me dejara llamar a una ambulancia. Pero nadie se detenía. Además, no había tantos autos cerca. Entendí que tendría que llevar a papá a la ciudad. De pronto, oí una voz desde el asiento del pasajero. Y es por eso que debes aprender a conducir bien. Mi papá estaba bien. Sorreía como si no hubiera ocurrido nada. Resultó que había fingido todo para enseñarme una lección. Se lo veía orgulloso de su propia idea, como si fuera una especie de genio. Yo no estaba de acuerdo. Perdí el control. Le grité y le dije cosas como, «Estás actuando como un niño. Llévame a casa. No volveré a ir a ninguna parte contigo». Nuestro regreso fue silencioso. No sabía si él estaba arrepentido o frustrado. Aunque sí dejó de molestarme después de eso. De hecho, prácticamente dejamos de interactuar. Casi no tenía trato conmigo. ¿Qué tipo de reacción esperaba de mí? Bueno, si bien él había hecho algo muy estúpido, lo había hecho porque quería protegerme y enseñarme una lección. Y supongo que, recordando la historia, es graciosa. Ah, así que tuve que perdonarlo. Mi papá es raro, pero lo quiero. Aún continúa con sus lecciones, aunque me prometió que no volvería a hacer algo así. Supongo que todas las personas que amamos son raras de una u otra forma, ¿no? ¿Tus padres también son extraños de vez en cuando? Cuenta tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte.